¡Abojaron mami y me pones tu tumbao! Tu tumbao me esta matado ¡Habla claro mami y dime cuando es tu tumbao! DJ Frank, Raw & Rival ¡Habla claro mami y dime cuando es tu tumbao! Que a tu camino todo el mundo lo mangao Será que se te besa que la vuelta ha abrao, ratao Por la puta que conmigo estaba alao ¡Habla claro mami y dime cuando es tu tumbao! Que a tu camino todo el mundo lo mangao Será que se te besa que la vuelta ha abratao Por la forma que conmigo estaba alao ¡Habla claro mami y tu tumbao me esta matando! Es que me tienes a los gavos como estas bailando Que tu amiga me esta satiando y tentando No importa que esta vuelo para los tres estas chingando Mami ¡Claro tu tumbao me esta matando! Y es que las dicas te han hablado de como tu estas bailando De que te guillas caminando que el corcho esta rebuleando ¡Mera! Y es desde que llegas esta sueltito a la noche en la revuelta rebuleando Con cuanto macho ande cazando DJ Frank, ¡GOLPEA EN EL ESTADO! ¡GOLPEA EN EL ESTADO! Y a las que suena el demo solita saca su flow Y en el medio de la pista se manda Pues desde que llega esta sueltito a la noche anda revuelta rebuleando Con cuanto macho ande cazando Música O la forma que conmigo andaba hoy y andaba Habla claro mami, dime cuál es tu idioma O qué es tu opinión, tú eres un color marcado ¿Será que es este mensaje de vuestra y enfrentado? O la forma que conmigo andaba hoy y andaba